El Día de la Canción Criolla Cantando con nosotros esta vez Un placer Y con tus músicos y todos Así que ¡Vamos por favor! ¡Estamos listos! ¡Eso! ¡Vamos Terry! ¡Eso! ¡Si me calabas! Cuando me clavas Te prendí tu mirada ¡Dos! Y me pregunto dónde estabas Yo no te esperaba ¡Eso! Pero ahora sé que muero por probar ¡Ah! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡A la cabina! Quédate conmigo Otro ratito y llévame contigo A un ritmocito y luego vemos Si nos queremos ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Y hacemos la cosa que nos gusta ¡Vamos! ¡Vamos! De la gana Toda la semana Toda la semana Juntamos la noche con el día Juntamos la noche con el día Juntamos la mía ¡Qué rico sería! Porque yo quiero contigo ¡Eso! ¡Oh no! Porque yo quiero contigo ¡Oh no! Porque yo quiero contigo ¡Los Juanelos, Ana Karina y María Pía ¡Son! ¡Criollazos! ¡Ven a la canción criolla! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Si me calabas ¡Oh Dios! Cuando me clavas De frente a tu mirada Te ves y me pregunto ¿Dónde estabas? Yo no te esperaba ¡Eso! ¡Pobo! Pero ahora sé que muero Por probar ¡Uy! ¿Qué es lo que va a pasar?